Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil vamos a empezar esta línea vamos a empezar la partida de semana para allá Uéz, 3, 2, 1 Ahora Wilde ahora. Fuerza Fuerza Queda Embujando West Embujando West Sácan el castillo West y abranse Embujando West Bien empujando West Bien empujando West 3, 2, 1 Fuerza ahora West Empujan a West 4 2 en 5 3 2 1 y 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